señores bienvenidos a un nuevo vídeo aquí andamos en apatzingán michoacán tierra de los calorones y como ahora sí está bravo el sol como podrán darse cuenta ya están latina king lista y dispuesta a ser usada a enfriar unas bebidas no qué pasó hidratantes el planeta está fuerte el sol pero no es mucho pero la sensación térmica es que se calienta mucho se calienta mucho el suelo van a decir ni aguanta nada 34 35 grados pero el sonoro puede ser calorón pero te paras poquito aquí en el piso además donde estamos y se siente para que te hacen un sauna no lo aguanta estar un rato no aguanta no la meta no donde hicimos una prueba que le pusimos a una cazuela un huevo y una quesadilla y se hace una quesadilla no ya le hicimos con el huevo no sé si es que el huevo ocupa mero que fuego pero una quesadilla te derrite y te dora la tortilla nada oye he hecho un chorro de agua ahorita ahí te la dejas y 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 te la dejas a ver no voy a bajar nada que fue nada no creo que se haga nada no se hace si se redite el tráfico no se está consumiendo y es que cuando hay ni una nubia y también mira es el que pasa y que no ve renesis y todo eso mira, a ver si esta consumiendo ya el agua el amigo casi no llevo tanta agua porque se ve tan caliente era bueno esta caliente el sol o que? eh si mira vale, ahi esta ahí esta consumiendo ahi ya se consumió? eh si, si, si esta pelada hermano soldado yo te digo si se hace o no la quesadilla se hace y demás si se derrita el queso es que el huevo ocupa aceite aceite y para calentar el aceite esta pelada pelada echa aceite y no se consume pero echale agua cierto no? asi si se hace si vale, casi la pienso la otra vez la otra vez no el otro día que lo tuvimos al huevo en el carro que embarradero de carne jajajaja jajajaja que bien no? cuando el sol empezó a leer ay, ay, ay no y es que el huevo se queda bien pegado ahorita que el poing saca una cazala a ver si se la prestan Yo lo dudo, lo dudo, por lo que el huevo pues, pero esto a lo mejor es más fácil pues No, yo lo dudo también que se haga, yo digo que sí ¿Tú dudas que se haga una quesadilla? Sí, porque tiene que estarle pegando el suelo abajo para que se vaya saliendo No, pues lo dejas ahí un ratito la cazuela, ¿no? Deja la cazuela ahí, ya no O sea, unos 3, 4 minutos Yo lo dudo, güey, la neta, pero si sale, pues me la trago No, pues vamos a Mira, te voy a decir, la dejamos ahí en lo que vamos por las bebidas hidratantes ¿A qué hora llegamos? Ya está la cazuela bien empachurrada No, y se la lleve un perro la quesadilla No, no, vamos a dejar la quesadilla, vamos a dejar la cazuela que esté calentándose Pues hay que calentar la quesadilla también Pues yo siento que la tirada debe salir hacia pues al pueblo Sí, sí A dar unas buenas agüitas Que urgen ahorita la verdad Está bien ¿Tú crees, Poncho, que así se haga o no? Yo digo que sí ¿Tú tienes dudas? ¿Va saliendo la cazuela adentro? Yo también tengo dudas Tientale de abajo Está fría Está fría nada más Y está adentro de la casa Pues yo te hace un calor en tu casa, güey Más seguro que la haya calentado con un pinche castrelazo que le dieron Ah, sí, hay tapa, hay tapa Oye, oye, y si viene un carro Ponte allá para que desvíe los carros Así es Ahí déjala Cinco minutos No, pero hay que sale un poquito más para acá No hay que sale un poquito más para acá Hay que traer ahorita mientras no Trate unas tortillas aquí a la huella, güey Una cazuela ya ¿Unas tortillas de harina? ¿Cuántos minutos consideras tú que lo dejemos? Yo digo que unos cinco, güey De cinco a diez No, pero es que ya no le va a dar bien Ay, le da bien de más Oye, pues ahí no hay sombra Pues ahí está, ahí está pegando Ánimo, hay que esperarnos sin color Yo digo que unos diezito para que no queden mal puestos Diez, diez ¿Cómo no queden más? Pues van a quedar mal de más No se va a hacer eso Quién sabe, güey Voy a la camioneta caminando ¿Para que hagas ejercicio, güey? ¿Qué ejercicio? ¿Qué vas a hacer todo el ejercicio? Ahí se meten la fresca, güey, camioneta Éralo, éralo, estás como el patrón, ¿eh? Con el primero que pasa, platicas El que se ocupa la tortilla en la cara ¡Ey! Mínimo algo le va a pedir o le va a tomar ¿Está cortando pinzanes el señor? Te digo, no creas que por buena gente ¿Y qué tiene pues? Digo ¡Shh! ¡Güey! Éralo, ahí la trae Ya lo va a tomar, que quiere una bolsa el señor Mira pues Vente, tú, pinche narizón Siente, güey, con las tortillas Mira, trae las tortillas Siéntale No, que le voy a intentar Pues obviamente está caliente Se te cae un paso de pie Ven, ahí para que tú veas Mira Escucha ¡Ah! ¡No! No, no te lo hiciste con la boca Le hiciste con la boca Sí Ahí está marcada, mira Ahí está, la huella Y borras el nuevo El todo de huella vegetal A ver, trae la vi ¿Sí le compró pinzanes? ¡Qué buenísimo! ¡Nah! ¡Exagerada! Sí, los de aquí están buenos Pues a mí también nos dio una vez A ver, échale pues ahí el A una Nada de hueones Deja en el suelito si quieres Para que vaya agarrando calor En el suelito En el suelito, papi Ahí era, papi Estaba negociando y ustedes Oye, pues te mandamos allá Y con el Exageradamente buenos, eh A ver, esto es la rescata Sí, vamos a la noche ¿Sí? Sí ¡Ya está, pues! Mira, pues, era ¿Están buenos o no? Sí, más, patrones Están buenos, patrones ¡Más! Fuera calidad Ogoncitos, pero bien Ogoncitos, pero bien Con pura agüita se baja ¿No se crean? Mira, si está bueno Mira, pues, el coyote ¿Qué invento está haciendo? ¿Están tocando loco, güey? Sí, sí Vamos, pues, ya se crean Muchachara Ahí puedo voltearla Mira, pues Yo la veo igual, güey Ya, ya, ya Olvidar eso No, se agarra un colorcito Mira Mira Las manchitas Oye, es cierto Está quemadito A ver La pintaste ¿O qué es? ¿Tiene un taco de pinzones? Los carros que pasan van a decir Si puede estar loco, vale Este loco que trae, vale A ver, sí Ya que pase un carro Y la atropelle Está en minas, güey No, manche Tueba este Tueba este Sí, sí, sí A ver No, no, no Ah, sí, está bueno Buenísimo Ah, como les gusta comer eso Yo pues toda la noche Puro cebo Ese árbol ya lo tiene bien despelucado Ya No, es la paja Digo que ayer ahí estaba el mono con otro camarada Monta el mono para que nos vaya a repartir aguas Andarin loco Ese perro es Aquaman Ese sí es Aquaman No como otros Como otros Que se hacen llamar ¿Qué qué? ¿Qué raro? Ja, 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 ja A otros se hacen llamar No, es que Es que ocupamos que le dé pues abajo lo caliente y no arriba, güey Eh, chuchi A ver Pero si se hizo, ¿no? Si se hizo Agarra Mira, saca una cruda Pero si está caliente, güey Está caliente Mira Ahí está la diferencia Vale, sí, sí Sí se medio Se medio tostó De ahí era Esta está blanca, blanca Espera, me da que un poco Ahí está A ver, dale un nuevo Mira Mira No creas No, de aquí sí se viera bien De ahí sí, de ahí sí De ahí sí agarró Se agarró un poquito Algo está, güey Está bien caliente Está caliente Pues a huevo Está como un amigo Sí, ya estoy cierto Está como yo No, hoy lo fui No, pues No, pues Mira De un ave Vale, sí está De un ave Nació un águila Vámonos ¿Está caliente, gorda? No ¿Eh? Mira Bueno, ¿qué pasa que Nunca me lo ibas a dar a mí? ¿A más o menos? Pues vamos, señores Ya vimos que Ya vimos que así Está muy duro el calor Vamos a A repartir las agüitas Acompáñanos en este video Acompáñanos Ánimos, señores Listo, señores ¿Será? Sí, ¿sí? Vamos a ver Esos están chiquitinos, güey Ah, garrafoncitos Sí, chiquitinos Es como uno de los pies Uno es de este ¿Cinco? ¿Cinco? O el otro es de cuánto? ¿El veinte? ¿El grandote? ¿Ah, sí, es de cinco este? Sí ¿De cuánto es el sí? De once Ah, no sé Ah, no sé Un momento me llevo yo para el gimnasio, güey Sí Ah, chico el garrafón Bueno, puede ser que sea una cadenita, ¿no? O, ¿de? O, ¿cómo lo llevamos? O, ¿cada quien unita? Cada quien unita O cadena, cadena No, cadena está muy larga la cadena Mira, mira Otra dos No, no, ya Sale, y ahorita regresas para otras dos Ah, sí Mira, mira Mira, mira Mira Míralo Míralo Dos 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 Que Poncho puede ir con cuatro A ver, ¿no? No, 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 no No, te vas a regar así Sí, sí, sí Pero el pez para salir A ver, yo te echo agua Mira Mira Una y yo, Navi, para que no digan Sí Yo me llego eso No están, no están, no están, no están, no están Primo ¿Listo? Van a caber en mi corazón Cálmate Oh, tráete, a ver, déjalo, traigo Tráigala a alguien más porque está pelada El diablo atendiendo El diablo atendiendo ¿Cómo el diablo? Sí, sí La verdad es el diablo Uy, el diablo Se entiende y es el diablo Un agua que se le quedó a mí Es que la neta iba a ir para tomármela Yo no voy Yo me considero hombre y no voy, vale Yo tampoco Son problemas Son broncas Y mejor dejar eso Sí, mejor Bueno, muchacha que ya se va a casar Bueno, pues Están molestos Es un agua, la neta iba a ir por ella porque me la quería tomar No, era un agua que se le quedó a la vi Muy valiente de hacer Ahora sí, vamos a lo que sigue A echarle el... ¿Listo? No, 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 déjame el chuve Ahí están las aguitas ya queriendo Próximamente es el negocio del AVI No, es que se va a asociar ahí No, 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 no Algo bien Algo bien, perro, eh No, se siente refrescante, güey Cuéntale en la maceta Calor subido Ay, ay, ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Allá corté el video porque me tocó entregar una reja Porque se me agarraron dos Y ahorita que estaba trabajando Dije, pues déjame pongo Para que me haga por la gente Porque si no, puro celular Me voy a grabar Me arrima y me pego con el... ¿Cómo se llama? El tirón, la bola El tirón, una rodilla Nunca haces nada Y ahora que haces Te pegas Acá vamos de cortar, Tony Ay, 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 ay Venga ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Garata! ¡Ahí está! Ahí están los tacos, ¿no? Está acusurado, sí. Deja, si lo cae, toma este... Cerradito, ¿no? Cerradito, ahí. Ahí está, como si fuera un raspón. ¡Ahí lo vamos a arrimar, eh! ¿Qué pasó? No, me arrimé, me pegué. Ánimo, la primera repartición va a ser aquí. Yo creo que cuando se pongan en el semaforito, y... los de las... ¡Oye, pues culeros! ¡Ah, güey, para que el hielo se... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Conejo, conejo, conejo! ¡Ahora, pues! Como está trabajando, vienen, mira, güey. ¡Bienes malas! ¡Ah, pues! ¡Giarlo! ¡Giarlo! ¡Cabos, cabos, cabos! ¡Echa mezcla, güey! ¡Puedo, pues vamos a repartir! ¡Ahorita en breve! ¡Vente, patrón! ¡Ay, ahí no hay ni... ¡No hay ni una nube, amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijos de la...! ¡Vamos para acá! ¡No hay ni camiones! ¡Ahí viene uno, ahí viene una nube! ¡A ver, toma! ¡Vente, Ovi! ¡Ovi! ¡Siempre quería hacer un truco, vale! ¡Ahora! ¿De qué? Cuando llegan a la secundaria, no se quise parar un truco, viene... ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Farta para que el palco! ¡Para que tú subas, subas! ¡Tú subes y me llevas, macho! ¡No! 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 ¡Oye! ¡No! 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 ¡De la señora! ¡Se levanta! ¡Se te puso grande! ¡Si! ¡Pues como no! ¡Pues te echamos... ¡Pues te echamos como si no nos dijiste! ¡Vaya no sé qué no por el truco! ¡No! ¡Sí! Allá va hasta el tronco, aquí da compilé, güey! ¡Um! ¡Que se cruza! ¡Aven! Pues ya se me ha dado vuelta Va derecho Si puede pues Jalese Piensa que la venden Como va a la vuelta Va a la ruta No pues piensa que las vendemos Se va a la vuelta Como no pues Yo cuando llevo en la secundaria siempre lo quise hacer Pero no lo hagan Si van a alguna vuelta pues si El amigo va trabajando y lo para Que fuerte esta el sol amigo No esta perro Sacan hasta lumbre los caras No lumbre como como se le llama A ver si se ve No se ve bien Sacan como vapor A este carro si se le ve poquitito por el color De que Cuando sale el lomito A ver una combina Como si estuviera un comal prendido A ver a ver aplícala con el pastura No se paran aquí Necesitan pararlas Pero aquí no es parada Jalense Jalense Es que aquí no es parada Ahora se la va a aventar el pastura Con el labio A ver yo quiero ver la reacción de la gente Es que yo estaba Es que yo estaba pues de espalda Bien ganado Bien ganado la neta Hay que ir a Más para acá Más para acá Para que le paren aquí Se va a poner bravo este vato Si sabes como sale Confío en ti Y ahorita nos lo metamos con el labio Y se anojó el vato Pero pues le dimos unas aguitas Corle Mira Hagan la parada Hagan la parada Corle Corle ¿Por qué se paró el que yo le hablé? ¿Por qué se paró el que yo le hablé? ¿Por qué iba solo? Este iba a llevar cargarao ¿Por qué se paró el que yo le hablé? ¿Por qué se paró el que yo le hablé? La parada es allá en las pizzas ¿Sí? No se paró donde sea Ahí dice ¿Ese está como el pepino En paradas continuas? Era Paradas continuas Por eso aquí también lo pueden parar Tomando bien Tú nomás te subes Y ya le dices Gracias A ver cómo lo vas a hacer ¿Y qué le vas a decir? ¿A dónde vas? Yo me bajo Gracias No, no, nada Sí Y te logro Y te doy la vuelta Y ya te lo Y ya va a estar a macho Pero te subes el primer escalón Para que te quede arriba Hay Hay que esperar Y ya de volar ¿Qué es el vato? El ponche ya con las aguas De volar acciona Se malilló Se malillo los señores Neta Disculpenos Oigan Si yo fuera Si yo fuera Llevar unos limones Un limonazo Que se los quito ¡Vamos! Tenemos que ver ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 encerrar a los perros ánimo señores vamos a ir a darlos ahorita al centro ahorita estoy andando aquí en el semáforo vamos a repartir más al centro ánimo que el poncho ya se lo querrán llevar ahora vamos a sacar a pedlas y ve tu ves que traen o que? ya que subió poncho que nos va a decir ah que no vio tuve como no? para donde va? para chieres, a la bolsa y me subimos y se queda si wey que trae vamos a darlos señores al centro irlo 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 para que se mantenga frio ándale 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 ay que frio esta pero esta bien esta caleta espera vámonos mira agua esta ahi esta no? agua esta ahi esta no? mira dale a los licenciados gobiernos a ver no? dale una agüita corre pues dale una agüita también toman agua gratis dale una agüita corre dale si la recibe yo vi en un video cuando la reciben las aguas? se le go no te recibe nada seguro no puede ser calorón como no 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 al orden oiga no pueden tomar sino que cualquier gente les lleva pero eso vamos a fiar no puede pero digo otra gente hay que echarle esta no esta tan pesada esta es mía yo la dejé así también me da calor para que la gente piense que la pende regaladita a ver esta la lleno esta la lleno gratis de cual casa de cual casa señorita un agua vijón allá era los cabanas de la combi dale al orden que estén bien hay que echarle más agua hay que sacar esto hay que sacar esto hay que sacar esto hay que ir a correr una bici hay que ir a correr una bici hay que ir a correr una bici dale dale hay que ir a correr una bici hay que ir a correr una bici para identificar las ay que helada esta las sotritas de una vez las sotritas aquí se aplicamos la de la macho la de la macho listo la obra señores que es la red que anda trabajando señores pues así están las cosas por acá en el rancho todos ustedes que están viendo este video son bienvenidos a Canapaxingan. cuando quieran venir pero ahorita piensen y va a venir porque está bravo el calor. hay albercas para combatir el calor viejo hay un chingo de albercas hay balnearios hay ríos también. metan a andar metidos en pura alberca ahorita. para regalarles una agüita un saludo para todos y aquí andamos al tigre viejones. ánimo, saludos, mañana nos vemos a las 2 de la tarde hora México, ánimo. a las 2 de la tarde hora México, ánimo, 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 ánimo. a las 2 h a , en Hy herejee, a la hora México, ánimo, 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 ánimo...